El barrio Canadá, centro de Zambito y un lugar conocido como la Cueva del Sapo en Cotobrús. Estos tres puntos fueron visitados por un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias para analizar la situación que se vive tras los incidentes de los últimos días, donde varias viviendas fueron afectadas por deslizamientos. De las primeras inspecciones que se han realizado en la zona de barrio Canadá, Santa Rita y sector conocido como la Cueva del Sapo, lo que se han visto son taludes muy verticales, alrededor de unos 4 o 6 metros como máximo. Con una condición de mucha verticalidad, sin medidas de contención o estabilización y además un mal manejo de aguas, tanto superficiales como pluviales a nivel de techos, si no existen canoas, y las aguas jabonosas o las aguas hervidas. El especialista está analizando la región y cada uno de los reportes para trabajar de la mano con los comités locales. Estas son descargadas directamente desde la parte de atrás de las propiedades de la parte alta, afectando estos taludes que se han visto con los problemas de deslizamiento. Principalmente es una condición que se recomienda a todas estas viviendas que se ubican en los sectores altos, que den un buen manejo a las aguas superficiales, a las aguas pluviales, para no propiciar estos problemas y que se vean afectadas las construcciones que se ubican en las partes bajas. Desde el viernes anterior, se reportaron afectaciones en Cotobrus y durante la tarde del martes hubo reportes de comunidades de Buenos Aires de Punta Arenas.